hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tuneos en la nueva update chop chop de gt online yo soy roque y espero que se encuentren excelente y pues el día de hoy toca tunear ese pero ayer si no lo vieron tuneamos ese o sea si quieren ver todo el proceso pues se lo tiene en el vídeo en el canal y si quieren ver más tuneos en la descripción dejo la lista de reproducción con todos los turnos que hemos hecho en la historia aquí tenemos el de glass vigero zx convertible un camaro precioso ya veremos si me queda más chido o lo arruino vamos a ver qué tal a ver qué les parece pues espero que estén apoyando y vamos a ver un tuneo de los nuevos coches del dlc diario siempre y cuando apoyen no así que ya veremos a ver qué tal a ver qué les parece esta semana de tuneos les digo si apoyan y si no apoyan absolutamente nada que no llegue ni a cinco vistas ni ningún like ni nada yo creo que sí pues cancelar esto no y ya iré subiendo estos turnos porque igualmente los grabaré este pues uno por domingo como antes ya veré la de serie me encanta ya lo digo más recortado un poco secundario de carreras color secundario pero antes que nada como es el color secundario se mezcla vamos a cambiarle este rosa no los asientos son rositas pero bueno eso ya lo iremos cambiando después solo es para distinguir ahí está lo secundario esto recortado pero tiene secundario eso ahí no está mal le doy un toque más agresivo y ya ok le pongo esta con detallito ya veremos si luego le cambio el color secundario probablemente sí pero bueno es normal de carbono que no más cambia lo negro y secundario o sea no más cambia eso lo dejamos de serie motor al máximo escapes esos rectangulares si no están mal son rectangulares pero más redondeados dobles de titanio print de color principal color secundario probablemente ahora los pongo secundario aunque les suele cambiar el color hexagonales ok de alto rendimiento de bronce aunque estaba bloqueado pero no ahora ponemos estos a ver si podemos combinar el color principal con el secundario porque quizás lo dejo amarillo porque así es el mítico camaro y está precioso no ya veremos porque el rojo azul puede quedar chido ya veré lo mismo me contradigo pero bueno a ver la parrilla en la normal con rejillas y negras cromadas secundarias si no va a ser mucho secundario yo creo de panal negra cromada secundaria GT yo creo que está va cofre el rey de serie está increíble vamos a ver que más hicieron bueno secundario de carbono ok me gusta más el otro pero ese no está mal se ve potente el carrito que hace con rejillas y este no sé que cambia al agregar eso ahí a los lados es como entraditas pero de carga así normal todo amarillo cofre urbano ok que se ve el motor o sea esto está interesante llevas como una quedada de coches queda chido no hay que se vea el motor así la verdad me gusta este me gusta pero no sé si para ponérselo nada más por la broma para una ocasión especial saben bueno este estos son mis favoritos de alto rendimiento yo creo que este este no está mal de oro así porque ve chistoso se ve chido parece para traerlo siempre no sé dejaremos este así espérate que me salgo un claxon pero como que ni uno le queda el musculo no pero pero que ver si hay alguno que diga pues vale pongo este no me encantan de hecho estándar no sé que hay ok le pongo ese kits de neón diseño todo paros igual que el día anterior puedo poner estos pero si lo pongo y un día lo cambio pierdo el dinero entonces se han hecho lo que hago poner de xenon así normales pero que ponemos siempre con cualquier coche la pintura la vemos después esto lo tiene retrovisores de serie tan chidos me gustan secundario de carbono E.T. me gustan más los de serie placa me gusta la placa negra la verdad quizá no se la dieron ahorita por el evento de noviembre de E.C.O.L.A. vs. Sprank que me salgo maldita sea difusor trasero a ver normal de carbono secundario este me gusta más así el difusor con rejilla de carbono de carreras competencia extremo no le pongo este que más me gustó he pintado luego vender este yo creo que no lo venderé yo creo que este si lo cloneo y me lo quedo porque está bien chido algún otro a lo mejor si pero ya veremos eh normal de carbono secundario con una alita ahí ok es decir recortado que no más es como la punta de color secundario alto rendimiento nada más cortito ese como sin la alita ahí lo ven yo creo que este eh pero no sé si igual ponerle ese como atrás enfrente le puse y atrás también tiene detalles rosas yo creo que le ponemos este detalles secundarios digo splitter a ver creo que este carro así como está está bien yo creo que no le pondré splitter por mucho ese detalle para que combine pero no sé creo que no es necesario el splitter la verdad no me gusta alerón el que trae de serie me encanta así chiquito discreto me gusta de secundario de carbono de repuesto un poco más cortito y de los lados ok este más elevadito alto rendimiento gt como invertidos este me hace curioso pero yo creo que no se lo pongo yo creo que le dejaré el de serie pero no sé si de secundario de carbono es que no sé el techo y se puede cambiar vamos a poner el de carbono y si se puede cambiar el techo y luego lo cambio esto yo creo que no tensión igual a penúltima transmisión al máximo turbo tuneado ruedas aquí me tardo entonces ahorita esto está clarito es lo último entonces si entonces el techo no se puede cambiar así que yo creo que dejo el areón así negro para que todo el coche sea de amarillo con negro y otra veremos el color de todos modos bueno los que traen no están mal pero vamos a ver de los que me gustan a mi a ver si hay alguno que le quede chido y pues ya saben gente si les gustan estos tuneos y quieren ver más así diarios estos días no olviden de mostrar el apoyo con sus likes dejar en comentarios que otros coches quieren ver tuneados o como quieren que los tunea y los veo estos no por el neumático espero que dejen en comentarios y todos no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para que el canal siga creciendo y podamos llegar a a más gente me encantaría y también este en la descripción dejo mi link con todos mis redes sociales y todos mis canales para que se queden otro contenido y que me sigan si aún no lo hacen y pues estos son carbono le pueden quedar de estos como que combinan con el carro para no hacerse algo chido y pues si dejo ten listas de la descripción que les pueden gustar la de tuneos para que vean todo todos los tuneos que hemos hecho en el canal y lo que estamos haciendo estos días estos a mi me encantan de hecho no hay si ponerle estos a ver digo, elige de esta descripción que les pueden gustar de coches, de tuneos y demás igual arriba les dejo tarjetas en la pantalla pero este alguna de mis otros canales para que se haya otro contenido que hago en youtube a ver si les interesa y igual en la pantalla abajo a la derecha tienen una marca de agua con la que pueden suscribirse o si no quieren cerrar el video maldita sea la puse sin querer ya me gasté 25 mil a lo menso eh sin querer no le pongo estos a ver si son los que me gustaron que de por si son los que me gustan a mi el color después diseño personalizado mejoras antibalas y es todo vamos a ir viendo ya lo de la pintura rayas blancas así me gustan pero no me gusta que pasen por encima del alerón la verdad el alerón lo hubiera dejado negro y se vería más chido rayas en el cofre nada más nada más en el cofre ok eso está chido rayas negras carril de rayas rayas en cofre rojas unas rayas como a los lados no están tan mal ok lo malo que pinte el alerón eso no me gusta estilo urbano bueno fucaro estilo unas rayitas go armado más hoy combina con el amarillo oficial pace car coche de seguridad de clave ok como un coche oficial ahí de guarura de guardaespaldas device ok más normalitas y de carreras y con muchos dibujitos y demás sinceramente a lo mejor le pongo solo este rayas en cofre eh vamos a ver también repintado esto no mira así azul rosa queda chido lo plateado así me gusta es otro de esos coches que lo ves mira y se ve increíble eh no se cual rojo le pondría rojo formula probablemente como siempre vemos todos los colores incluso rosa naranja como el anterior naranjachillón amarillo que es el clásico por eso no se si dejarlo amarillo o no la verdad porque es como el mítico camaro que todos tienen en mente es amarillo saben no es obligatorio ponerlo así tampoco azul mira increíble yo creo que es rojo eh yo creo que es rojo formula y este el nacarado así como para que brille no así color secundario queda raro no ya que lo pusimos negro lo ponemos amarillo eso pero no me gusta como queda no aunque no se nota creo que mejor lo ponemos negro porque no me gustan vean los detalles no me gustan mucho si no así que no se noten mucho no quizás no se nota falta el neón y las y las yantas creo que es rojo no pongo ruedas colores eso lo cambia a uno entonces yo creo que igual lo pongo rojo que conviene un poco y pues creo que es todo las luces las dejaremos así suena chido el carro suena potente está muy chido eh está chidísimo por eso te digo este yo creo que no lo vendo los que no me gusten o así tipo ese este tipo ese a lo mejor lo vendo pero bueno este incluso me gustó no está mal y este así muscleta precioso está increíble me encanta vamos a ver la miniatura probablemente por ahí el carrazo me gusta creo que podrías cambiarle el techo ya sea como el color o la textura o así pero bueno no deja pero igual no está mal el carro está increíble comentenme si les gusta a mí me encanta yo creo que este sí me lo quedo y pues igual que si les encanta el carro y si les encanta el tuneo también comenten ¿no? nada más me despido por aquí yo espero que les haya gustado que apoyen quieran seguir viendo más tuneos y más contenido de coches nos vemos en nuevos videos gente gracias por verme y adiós y y